que tal mis amigos vamos a hacer un nuevo game saludo a la gente del MAF en el Juego de la República saludo a la gente del MAF en el Juego de la República este es el mejor partido me gané 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 Ya marico, salgamos rápido de acá, hueón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y munición, huevón, todavía no me dan ni un arma culiado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás ahí? ¿Hola? ¿Puedes escucharme? ¿Qué? ¿Hola? Nosotros nosotamos. Escucha, tu amigo de los hoteles está abierto. Estabas bien sobre él estaría immune a esto. Si no fuera para él, no habría conseguido. Tal vez que ahora podamos salir hasta que la ayuda de la ayuda. No hay ayuda. Esto no puede ser parado. I saw how it took my wife. You need to get out of there and I can help you. I can arrange for transportation. By air, by sea. But first you need to get here. To me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, mate? Hello? Hello? God damn it. We didn't think you were gonna make it. You'll kill them all? You're better at this. No thanks to you. I didn't see you out there. Yeah. My name's John Sinemoy. I'm the head lifeguard here. The voice on the radio told me you were in trouble at the hotel. Said you were resistant to whatever this is. I didn't believe it. But then I found you and I saw the bite marks. You got no symptoms, but... Those aren't love bites, are they? Look, I don't know who you are or how you know that guy on the radio. But he's our only connection with the outside world. We keep losing the bloody signal. We have a monsoon coming. So here's the thing. We need to move everybody to the main lifeguard station. There's an ambulance there and more equipment and a stronger radio with an antenna. I hate to ask, but we can't do this without you. Will you help me? I can't really turn you down now, can I? First off, we need an access card to get past the security gate. Mine's in my room. With all the commotion, I forgot to take it with. It's in Bungalow 11, by the pools. Take a weapon and watch yourself. You may be immune, but I don't mean you can't die. Where are we at? Hmm. Hmm. Look at me... Look at me... See you, see you. Hey, hey. Yeah. I really love you for the quality of the video. But I also don't forget to change the settings. I'll be on the next time. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡S расскaryn! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias por ver este video ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Es fácil matar si no lo hubo! ¡Alto! Que no te va a ser culiado ¡Vamos! ¡Qué mierda de mierda! ¡Qué mierda de mierda! y murió no quería ir para donde se familiar así que me sacan aquí ah esto es malo es malo ¡Pero cuñado! Puente todavía le voy a morir ¡Pero cuñado! ¿Alguien de bueno aquí? ¡Ahí está! ¡Y la jugo de nuevo! ¡Muy bien, recortar plata! ¡Pueden después servir! ¡Pero cuñado! 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 toque me hagan un hueón pa' mala mierda caga hueón autista puta, ahí hay un culeado Ahí está. Ay, coñita tu madre. ¡Ah, shit! ¡Let's go! ¡Fueo, feo, feo! ¡Ya, weón! ¡Mire, weón, vieón, pierro! ¡Uy, lujito! ¡Mira, weón! ¡Ostras, que firme, weón! ¡No tengo, weón! ¡Mira, concha, tu madre, weón! ¡Ah! ¡Oh, my word! ¡Piquillo! ¡This is fucking nuts! ¡Puerte, que ahí con el fierro, weón! ¡Puerte, weón! ¡Ah, concha, tu madre! ¡Ah, concha, tu madre! ¡Oh, concha, tu madre! ¡Oh, concha, tu madre! ¡Mmm! Igual está bien detrás, ¿eh? ¡Oh, concha! ¡Mmm! ¡Amén! ¡Ah, si! ¡Se los tu te va! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, bueno! ¿Cuál t hablo aquí? ¡Para, tío! ¡No me importa! ¡Muere! ¡Ah! ¡Papá! 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 ¡Hola, atravesor! ¿Qué es esa música? ¡Ya! ¡Papá! ¡Van a entregar en la cueva este culiao en 10 segundos de llegar! ¡Papá! 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 Por favor, gracias a ti, podríamos hacerlo todos todos. Ok, ¿estás listo para salir de ahí otra vez? Necesito que encontrarte un estacionamiento de la vida y ver si es seguro. ¿Puedes hacer eso para mí? Lo haré lo que puedo. Puedes ir a la pared. Es el camino más corto. Vamos a venir pronto como sabemos que es seguro. Debería haber un radio funcionado dentro. Signale cuando está claro, y nos vamos a seguir. Cuánto demoran aparecerme en Julián? No necesitaria un pago. Camara ya está muerta. Estamos hablando. Estas armas están rotadas por el juego Buenas noticias ¡GABORTA! Que poder que está haciendo acá ¿Dónde está? ¡GABORTA! ¡Que cúmen! ¿Qué estás haciendo, güeyos? ¿Qué estás haciendo? Mira la güeyona. Fecha la guía. ¡Vean! ¡Voqué, vi! ¡Vas Trump! Quiero plata Quiero plata, dije Quiero calavero una patada, si Aquí está calavero en el mapa, güey ¿Quié está, güey? Ay, conchito Quiero calavero Para acá No, maricoso La cara Me gusta que hay que llegar a la mujer ¡Para el choro! ¡Para el choro! ¡Suscríbete! ¡Ajá! 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 ¡Qué es lo que te pasa con tu! ¡Gol de pera! ¡Gol de pera! ¡Gol de pera! ¡Suscríbete! Hay una tabla en el sitio que puedes usar para reparar tus weapons. Sí, Julio, tienes una tabla para nadar, pero el mundo está cayendo y el mundo está nadando, Julio. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Apua! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! Si se me escucha, ¿crees que te ha ido al Bungalow? ¡No! Es número 20! ¿Recuerdan? ¡El insulin está en la pared! ¡No es necesario que miras! ¡Ele necesito algo rápido, hermano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Crees esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡UnARY 3, 12 fino! ¡Equ continues! ¡Suscríbete al canal! ¡En fin este programa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién más quiere morir? ¿Quién más quiere morir? ¡Suscríbete al canal! ¿¡Suscríbete al canal!? Quiero jugar más ok ¡Suscríbete al canal! ¿Quién más quiere morir? ¡Conchotobare! ¡Ja! ¡Uno güeyes, güeyes! ¡Es un hombre más grande! ¡Cuda! ¡Conchotobare! ¡Qué hago, güeyes! ¡Ayuda! ¡O sirvio! ¡Vecino! ¡Venga, ayúdame con esta güeya! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ah, for Christ's sake! ¡Ah, no te doen! ¡Que te voy! ¡No! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ah, lo maté! ¡Ah, lo maté! ¡Ah, pero no tío! ¡No puede tomar esta güeya, güey! ¡Ayuda, yo estaba tomado! ¡Joder! No maté! ¡El! ¡El! Se cago la baraca ¡Ah! ¡No vale! ¡Ahh! ¡Look or us! Jonas rey ¡Lo del rostro! No tengo idea. Baby, way up, baby. I hit that sumbitch hard as hell. Oh, I'm going to get the kicker. 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 Watch out, we're going to get the kicker. Why not want to get this guy back. I'm going to get the kicker. Why are you still there? He's next. Ay, que arropajo. ¡Ey, leve! ¡Centrupuleado! ¡Centrupuleado! ¡Oh, bueno, lo escucho! ¡Centrupuleado! ¡Centrupuleado! ¡Ah, hueón, 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 es cierto! ¡Esta hueá se llena! ¡Ah, joder! ¡Tulia, al verbo! ¡Centrupuleado! ¡Aaah! ¡Centrupule! ¡Jale, gordo! ¡Centrupuleado! 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 ¡Preguntulet! ¡Centrupuleu! ¡Se acabó, hueón! ¡Se acabó! ¡¿No hay más? ah 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 que rico ah 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 y ah 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 bueno ¡No, no! ¡No! ¡Estoy mal, hombre! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Estamos en camino! ¡Aquí la calle! ¡Estamos en pronto! ¡Estoy mal! ¡Mas vamos a hacer esto! ¡Estoy mal! ¡Que mal! bien, este es el tráqueo bueno, este ha sido todo mi amigo vamos a seguir con la otra misión tener otra oportunidad, quiero jugar a la sirena que va a ir a ver el partido, si, vamos a ganar allá en el sur, conchito ya weón, recomienden el video y suscríbanse chau